Los barrios de Madrid han recibido este fin de semana a Íñigo Rejón como a él le gustaba hacer con los políticos de derechas, a insultos y a bucheos. Este viernes varios jóvenes han gritado de todo al líder de más país, pero esta vez le ha molestado bastante y se ha enfrentado a ellos al más puro estilo de Irene Montero. Pero curiosamente los micrófonos no han podido recoger lo que le contestaban los contrarios al Podemita. Al menos sus propios subtítulos nos permiten hacernos una idea del jarabe democrático que ha recibido este fin de semana en Madrid. No hay nada como ver a un comunista rabiar cuando le desmontan su chiringuito. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, esto ayudará a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. Hay gente que me para y me dice que está desmoralizada. Hay gente, estos deben ser los amigos del Partido Popular. Esta es la campaña que hace el Partido Popular. Esta es la campaña del Partido Popular. Esta es la campaña de los niñatos del Partido Popular. Esta es la campaña de los escuadristas que manda el Partido Popular. No os tenemos miedo y os vamos a ganar barrio a barrio y urna a urna. Antes de que los tres premios Nobel nos interrumpieran, estaba diciendo que hay... Es una cita académica. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.